La hipoteca La hipoteca eres tú La hipoteca aquí te llama No haces más que vacilar Y no quieres trabajar Y si te encuentras pelado Y tú quieres vacilar Tu hipoteca está a tu casa Hasta la suegra también Esa segunda hipoteca Que de tu casa vas a hacer Pobrecita tu familia Ese no es buen proceder Rico En cuanto te ven pagar Y nadie te va a salvar Primera hipoteca Segunda hipoteca Esa es la hipoteca Hipotecando, guarachando Coletando, traqueteando, hipotecando Primera hipoteca Segunda hipoteca Esa es la hipoteca Es que maceta, que maceta Va a trabajar en bicicleta Pa' guardar pa' la cerveza Primera hipoteca Segunda hipoteca Esa es la hipoteca A mí me asusta y la tercera se bajó Primera hipoteca Segunda hipoteca Esa es la hipoteca A tijito quieres negar Y a la calce vas a parar Primera hipoteca Segunda hipoteca Esa es la hipoteca Es como un guasón Que todo no es vacilón Rey Martínez Primera hipoteca Segunda hipoteca Esa es la hipoteca Música 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 El mar se deben bajar y nadie te va a salvar Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Voy por la vela atractiva en mi casa, voy a hipotecar, hipoteca Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Hipoteca para gozar, para bailar y huarachar, para fiesta Primera hipoteca, tercera hipoteca No se compra ni zapato, no se compra ni zapato Y aparece un garabato Primera hipoteca, tercera hipoteca Hipotecando, molestando, tras que pierdes y estando hipotecando Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca A la tarima quieres subir y nadie te va a aplaudir Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca